Vida de mainstream sin estar en el mainstream It's so amazing mi rollo suena trending Entre tus curvas mami un rally triple X Yo sé que las paredes solo gritan baby Óyeme mi flow, me love slow man Hoy en día tú me tienes crazy Grito yo, mi amor, vale Luis Wilton Te voy a feste enter y te ha de frente Y salgo triste si no corro hacia tu casa La cabeza se me rompe, no sé qué me pasa Solo pienso en ti, el cora ya no me alcanza Mi amor, tú me hagas esperanza Y salgo triste si no corro hacia tu casa La cabeza se me rompe, no sé qué me pasa Solo pienso en ti, el cora ya no me alcanza Mi amor, tú me hagas esperanza Y ahora vuelo por placer, no estoy dentro de mi ser Solo desaparece la solución de mi ayer Caigo tres veces con la piedra y me levanto Cuando, si te he visto no me acuerdo así que largo Te vi de lejos, desapareciste Yo en tus reflejos solo me veía triste Yo en mis complejos otra noche que existe Aparte de lo nuestro no sé qué me hiciste Y ahora ya sé, ya lo sé, ya lo sé Porque mi miedo ya los abandoné Corté mis alas para no caer Y ahora yo tan solo que quiero renacer Y salgo triste si no corro hacia tu casa La cabeza se me rompe, no sé qué me pasa Solo pienso en ti, el cora ya no me alcanza Mi amor, tú me hagas esperanza Y salgo triste si no corro hacia tu casa La cabeza se me rompe, no sé qué me pasa Solo pienso en ti, el cora ya no me alcanza Mi amor, tú me hagas esperanza